Mario Draghi vuelve a dejar la puerta abierta a nuevas medidas de política monetaria del Banco Central Europeo en su próxima reunión de marzo tras constatar en la de enero los riesgos para el crecimiento. El presidente del BCA miró que estos riesgos se han agravado para la eurozona desde inicios de año. O sea, la caída de los precios petrolíferos sigue presionando hacia abajo la inflación que solo es de dos décimas. En este contexto la dinámica de la inflación en la eurozona continúa siendo más débil de lo esperado subrayo Draghi. Por lo tanto será necesario revisar y posiblemente reconsiderar nuestra política monetaria en la próxima reunión a principios de marzo. Por el instante el BC mantiene su tipo de interés en el mínimo histórico del 0,05% y su programa de compra masiva de activos hasta marzo de 2017. En la reunión de diciembre se decidió prolongarlo seis meses, pero no ampliar sus 60.000 millones de euros mensuales. En la reunión del 10 de marzo podría aumentarse la cantidad en función de las nuevas proyecciones económicas.